Mi nombre es Bilsin Bocanje, soy asesor técnico de la empresa Chufla, nuestro nombre comercial Amazonas Chocolate. Nos dedicamos a la producción, comercialización y desarrollo de chocolates elaborados única y exclusivamente con cacaos nativos de nuestra finca de Coperlache en Lamas. Este año hemos podido acceder a un fondo de Proinnovate en el tema de Mipimes Digitales. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es con la fuerza que tenemos dentro de nuestra finca del Bosque de Aguajes, todo el agua que hemos logrado capturar del Bosque de Aguajes ahora está funcionando con un asuccionamiento de energía eléctrica a través de una motobomba. Lo que hemos pedido al proyecto era que instalemos un sistema de energía solar para poder independizarnos de la energía externa y poder activar la motobomba, poder llevar el agua de nuestros bosques de aguajes a lo más alto de la finca y a través de eso tener riego por gravedad para que podamos irrigar a todos nuestros cacaos nativos y demás cultivos a aumentar la productividad y que podamos asegurar la permanencia y existencia de estos cacaos nativos que tienen más de 40 años. Logrando extraer el agua del aguaje y teniendo irrigación constante todo el año, hemos estimado que nuestra productividad va a aumentar entre un 30 y 40%. Minimizamos el ataque de plagas y enfermedades producto de estos cambios climáticos en un 30% y un tercer punto importante es que dejamos de depender de la energía externa. Entonces generamos una economía circular en la cual la finca se convierte independiente totalmente con sus propios recursos. La finca de Copperlacha que tenemos es nuestro principal patrimonio y es el ejemplo, el insumo principal que nos hace desarrollar bastantes ideas, innovaciones. Es nuestro centro de investigación. Invito a muchas empresas que apliquen al programa Proinnovate presentando esto, sus fortalezas dentro de los patrimonios que tengan. Entonces no dejemos descansar el patrimonio, hagámoslo trabajar, innovemos, desarrollemos y siempre pensando con ese enfoque de cambio climático, pensando en la biodiversidad y en la subsistencia de las especies nativas.